Estamos poniendo el foco en la investidura de Pedro Sánchez, pero hasta que llegue ese momento el candidato socialista tendrá que esquivar varias piedras en el camino. Diferentes problemas que tiene que resolver antes de que llegue ese día. El primero de todos es el más obvio, es el de la mayoría parlamentaria. Ahora mismo la aritmética dentro del Congreso de los Diputados no le da los números al candidato socialista. Cuenta con 172 noes garantizados y tendrá que sudar mucho para ganarse el apoyo de Junts, de Esquerra, del PNV e incluso de Sumar. Cada voto contará y por ello Pedro Sánchez no puede desperdiciar ni siquiera el voto de los partidos minoritarios como son el BNGA o Coalición Canaria. Otro problema que tendrá que afrontar Sánchez y lo decíamos antes es Sumar. Se da por hecho que hará un gobierno de coalición con Yolanda Díaz y que alcanzará un acuerdo, pero ahora mismo el PSOE no puede contar con los 31 diputados de la formación que lidera Yolanda Díaz. Ellos mismos lo han dicho. ¿Qué les separa? El acuerdo de gobierno. Desde Sumar consideran que al PSOE le está faltando ambición para poder alcanzar un acuerdo y desde Sumar son bastante claros. No daremos un cheque en blanco al Partido Socialista. Y sin duda una de las piedras más grandes que tendrá que esquivar el candidato socialista es el de una palabra que ni siquiera él ha nombrado, el de la amnistía. Mientras los partidos independentistas, tanto Junts como Esquerra, dan por hecho que esta amnistía se va a llevar a cabo, el candidato socialista tiene que hacer encaje de bolillos para crear una figura jurídica en la que tenga cabida dentro de la Constitución esta amnistía. Y todo ello mientras no escuchamos a Pedro Sánchez hacer referencia, como decimos, a este término, a esta amnistía. Otra cosa será cómo contentar a los independentistas también una vez pasada la pantalla de la amnistía con el referéndum y con la autodeterminación. Pero este acuerdo con los independentistas no podría quedarse solamente en un acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez. El objetivo es que sea un acuerdo para la legislatura y ahí también entra en juego el PNV, el PSOE y concretamente Pedro Sánchez tendrán que hacer guiños para volver a ganarse el cariño de la formación nacionalista vasca. ¿Por qué? Porque el PSOE y Pedro Sánchez antes de su investidura ya plantean aprobar unos presupuestos que quieren cerrarlos antes de que dé comienzo esta legislatura. Gracias por ver el video.